Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy os quiero hablar de tres errores fundamentales muy habituales que me encuentro a las personas que hacen ayuno intermitente. Creo que hablar de ellos nos ayudarán a evitarlos y a continuar por el buen camino. Vamos con el primero de ellos. El primer error habitual es las personas que están consiguiendo resultados con el ayuno intermitente y al estar funcionándoles, al estar consiguiendo perder peso empiezan a hacer pequeños cambios. Poco a poco la cosa va cambiando demasiado y cuando vuelves a saber de estas personas han engordado 5 kilos. Es algo fundamental que cuando estemos consiguiendo resultados con algo no hagamos cambios, que seamos muy estrictos con las normas de lo que estamos realizando. Algunas personas empiezan a hacer cambios en las bebidas que se pueden tomar durante el ayuno, algunas personas empiezan a hacer cambios en las comidas que se pueden tomar durante la ventana de comida. Es fundamental mantenernos estrictos con el funcionamiento de la dieta o con el funcionamiento del ayuno. No hacer cambios. Aquello que funciona nunca se toca. Solo haz cambios cuando las cosas no funcionen. Así que ya sabéis, muy fundamental hacer las cosas como se deben. Como comentamos en el curso del ayuno y en el curso de la dieta cetogénica. No empezar pequeños, hacer pequeños cambios que produzcan resultados negativos y que nos lleven a acumular peso. Segundo error habitual. No utilizas el hambre como indicador de tu keto adaptación. El hambre es uno de los mejores indicadores que podemos utilizar para saber si estamos en cetosis y para saber también si nuestro cuerpo está quemando grasas. Si notas entre una comida y otra que te notas como muy irritado, con niebla mental, con ansia de dulces, con problemas de azúcar en sangre, con aturdimiento. Si notas estos síntomas es que hay que hacer pequeños cambios para que no los sufras. Por ejemplo, puedes añadir una comida más en tu ventana para la comida. Puedes también añadir más grasas en las comidas o puedes por ejemplo tomar caldo de huesos, el cual te va a aportar muchos electrolitos que van a acelerar la curación de la disfunción de la insulina. Lo normal, lo que es positivo para saber que el hambre es un buen indicador y que estamos haciendo las cosas bien, es que entre una comida y otra notes un poquito de hambre. Eso es normal. Si notas un poquito de hambre, las cosas que están yendo bien probablemente estés en cetosis y tu cuerpo esté quemando grasas. Pero si notas mucha hambre entre una comida y otra, hay que hacer pequeños cambios. Tercer error habitual en ayuno intermitente. Estás descuidando la ingesta de vegetales. Muchas personas cuando hacen ayuno y cuando lo combinan con dieta cetogénica, aumentan la ingesta de grasas buenas y también aumentan la ingesta de proteína. Pero se olvidan de los vegetales y esto es un error muy importante. Por ejemplo, si estás tomando dos comidas al día tal como te recomiendo, debes de tomar dos grandes ensaladas que combinen vegetales variados. Esto te va a aportar muchísimos beneficios que no puedes descuidar. Por ejemplo, te ayudan a estar más saciado, te aportan muchas vitaminas y minerales, hacen una limpieza de residuos en tu organismo, los cuales irán a parar al hígado y por otro lado también puede ser que estés acumulando algunos ácidos no deseados, como por ejemplo cristales de ácido úrico. Para lo cual también es muy recomendable aumentar la ingesta de vegetales. Así que no te olvides de ellos. Combina vegetales variados, tienes muchísimos deliciosos, bajos en carbohidratos y te van a aportar muchísimos beneficios. Recuerda que no solo queremos quemar grasa, también queremos una gran salud y para ello es vital no olvidarse de los vegetales. Al final de este vídeo podrás ver el enlace a otro vídeo con muchos vegetales variados y deliciosos. Así que no tienes excusas porque tienes toda la información. Si estabas cometiendo alguno de los tres errores que te he comentado en este vídeo ya sabes, hacer pequeñas correcciones te acelerarán los resultados y te aportarán más beneficios. Así que ya sabes, es muy importante aprender de los errores de otras personas. Hacer pequeñas correcciones si es necesario es fundamental. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado ya sabes, hazle un me gusta en YouTube, no olvides compartirlo, no olvides suscribirte si todavía no estabas suscrito. Cuídate mucho, besos, abrazos, feliz día y te veo mañana en el siguiente vídeo. Cuídate mucho.